El expresidente Felipe Calderón conocía que el titular de la SSP, durante su gobierno, Genaro García Luna, tenía vínculos con el narcotráfico, aseguró Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. El gobierno de Estados Unidos reunió información sobre la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa, cuyo líder, Joaquín, el Chapo, Guzmán, enfrenta hoy una condena a cadena perpetua, aseguró quien fungió como representante diplomática en México de su país entre 2016 y 2018 en entrevista con el semanario Proceso. Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad, sostuvo Jacobson. La información que obteníamos, en el Departamento de Estado, era por conducto de funcionarios estadounidenses, pero venía de parte de mexicanos, ellos eran los que más información recibió y tenían sobre la corrupción de García Luna. Además de embajadora, Jacobson trabajó como funcionario del Departamento de Estado de su país durante el sexenio de Vicente Fox. Ya entonces, revela, se conocían detalles sobre el desempeño de García Luna.